Siguen sumándose asociaciones a Esperanza Ciudadana de AMLO como sucedió en la comarca lagunera donde se dieron cita diversos dirigentes provenientes de Cuencamé, Lerdo y Gómez Palacio, con el objetivo de sumar esfuerzos para lograr el cambio por la vía pacífica que tanto se requiere en todo el país, informó Carlos Medina, militante de Morena y promotor de AMLO 2018. Así es, mire, el día de ayer tuvimos la oportunidad de visitar la comarca lagunera, muy concretamente Gómez Palacio, en donde se dieron cita amigos y simpatizantes del proyecto Andrés Manuel de los municipios de Bermejillo, de Mapimí, Tragualilo, Cuencamé, Gómez Palacio y Lerdo. De esos cuatro municipios estuvieron ahí presentes. Decirle que hay mucho ánimo, está muy crecido, muy desbordado el ánimo en torno a Andrés Manuel López Obrador para que en el 2018 logremos transformar a México por la vía pacífica y democrática como lo viene promoviendo él. En La Laguna hay un marcado interés de que logremos remontar las malas costumbres que se ha tenido por décadas impuestas por los periodistas y los panistas y saben que en torno a la figura de Andrés Manuel y aliándose con él se van a lograr evitar ya todo ese tipo de prácticas desleales que están haciendo esas cúpulas partidistas. La Comarca Lagunera siempre ha sido muy combativa, siempre ha sido gente de mucho trabajo, como lo es también aquí en Durango, pero allá particularmente son gente de mucha lucha, les gusta mucho regionalizar sus asuntos y siempre han estado en la lucha. Yo le quiero recordar que uno de los eventos más importantes que tuvo Andrés Manuel en una de sus campañas se dio precisamente en el hecho del río Nazas, que fue la Comarca Lagunera, donde se calcula que hubo aproximadamente unas 300 mil personas nada más ahí. Y esa foto en un medio de comunicación nacional salió como la primicia de por qué ya era un hecho que iba a ganar Andrés Manuel. Entonces, allá en la Comarca Lagunera hay muy buen sabor de boca sobre la participación. Y fuimos nosotros a promover el proyecto de Esperanza Ciudadana AMLO 2018, este proyecto que nace aquí en Durango, que ya se está diversificando otros estados. ¡Suscríbete al canal!